Hola a todos. Clase de español, alegres vamos a estar, porque nos gusta mucho cantar. Hola, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien. Vamos a empezar la clase de español, alegres vamos a estar, porque nos gusta mucho cantar. Hola a todos, empecemos, empecemos, empecemos. Hola a todos, empecemos, empecemos, empecemos.